La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó la muerte de 13 personas que viajaban en un jet privado procedente de Las Vegas, Nevada, hacia Monterrey y Nuevo León, y que se perdió a la tarde del domingo en la sierra de Coahuila. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, destacó que la semana pasada realizó un operativo a nivel nacional, en donde inmovilizó bombas en 50 gasolineras del país. El ministro español de Exteriores en Funciones, Josep Borrell, explicó que el dirigente opositor de Venezuela, Leopoldo López, de ninguna manera puede pedir asilo político en la Embajada Española en Caracas, en donde se encuentra desde la semana pasada, ya que la legislación de España establece que solo se puede solicitar cuando se está en territorio español. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, aseguró que desde el pasado 16 de abril se emitió una ficha roja para lograr la captura del exgobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Luego de que en un principio corrió la versión de que el periodista Héctor de Maulión sufrió un atentado, sus allegados aclararon que en realidad un sujeto fue abatido por el escolta del periodista cuando intentó despojarlo de su vehículo. Madonna anunció una serie de conciertos íntimos que solo realizará en teatros de algunas ciudades del mundo, dejando atrás las grandes producciones en estadios y escenarios que la caracterizan. Chucho Ramírez, quien fue campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17 en 2005, será el encargado de la dirigencia deportiva de Pumas y tratará de disipar el trago amargo sufrido en las últimas temporadas. Notimex. Comunicación global.